Después de que haya estacionado el vehículo, aparece en escena un solitario delincuente. La particularidad del vehículo, este señor vino desde donde les dije para comprarlo. No pasaron horas. El vehículo estaba recientemente adquirido. Pero llamativamente, el delincuente logra ingresar fácilmente a su interior, hace arrancar el vehículo y se lo lleva. Es decir, llegó, compró y se lo robaron básicamente en tiempo récord. ¿Será que dejó la llave puesta? Aunque pinta de que está bien estacionado, aunque los chilerenos funcionan con ciertos dispositivos que inhiben la seguridad de los mismos. Ahora, en los 90, ¿saben qué ocurría? Había algunas concesionarias que de forma mal intencionada vendían los coches y en algún lugar del auto dejaban una copia. ¿En los 90 nomás? No sé si ahora, no quiero pecar. Acá es muy temático. Hubo muchas denuncias de eso que estás mencionando. Se ocurrió, se descubrió en su tiempo. Y por hoy ya no existen esas concesionarias. Y este es el presunto ladrón de vehículos. O sea, presunto no es porque se lo ven llevando al vehículo. Claro. Ahora, esperan que con estas imágenes se pueda identificar. A ver. No le llevó mucho tiempo. Acá es apreciable parte del perfil de su rostro. Qué triste, ¿verdad? No tiene algo en la mano. ¿Tiene un teléfono celular? Por la otra mano. Para eso que está ahí es un tacho de basura, un termo. Una columna, un pedazo de columna. Un pedazo de columna. ¿Cuánto habrá ahorrado, habrá trabajado para poder comprarse su vehículo? Pues mirá con la tranquilidad, viene, observa. Son bastante rápidos. Mirá que hace poco, Alexi, vos fuiste testigo de eso. Yo dejé la llave dentro de mi vehículo. Ah, tuvimos 45 grados de calor buscando la forma de abrir. Esos son detalles, detalles. Y estuvieron Alexis, estuvo Jorge Paredes, estuvo Justo Espínola, estuvo el compañero Pedro Gauto. Fue peor que un calvario intentar abrir tu vehículo. Imagínense, cuatro hombres intentando abrir un vehículo y no lo lograron. Tuvimos que llamar al cerrajero. Y este sujeto, en minutos, se llevó el vehículo nuevito de esa persona. O sea, la... Es difícil abrir un vehículo... Oye, Pobaco, Robo y Valé. Esa es una persona profesional en ese ámbito. Se especializó en el mismo y es un robacoche ya conceptuidinario a juzgar por cómo opera. Ahora, es muy llamativo. Es muy llamativo que minutos, horas después de que haya adquirido la víctima este vehículo, ya se lo... ya se lo roben. Y otra vez, un Toyota Premium. Y Toyota Premium que es muy utilizado en los atracos por la velocidad y porque pasa desapercibido porque tiene... hay en gran cantidad. Tiene muchas réplicas. Sí. Muchos vehículos muy parecidos, similares, características, hasta inclusive en los neumáticos. Bueno, discúlpame, Alexi, parece que saca algo de la bolsa ahí, ¿verdad? Está sacando ahí. Si retrocedemos un poquito el video, se ve que él saca algo. Yo creo que si no... Podría tratarse de una llave maestra. Sí. Ahí, ahí... Yo creo que si no es una suerte de llave, si no es la propia llave, luego una copia. ¿Quién sabe? Esto ya fue después de que él sacara la bolsa que tenía en mano. Las dos de la mañana sería esto. Sí. Sí, dos de la mañana. Él se toma el tiempo de extraer lo que vos viste de una especie de cartuchera. Ahí vemos. Ahí van a ver. ¿En la mano tiene algo? Sí. Ahí se pone el tapabocas, el képi. No, ahí tiene una especie de bolsa o yo veo mal. Ahí saca algo. Ahí saca algo. Y del interior, una... Ah, no, se pone guantes. Se pone unos guantes en una de las manos. Se pone unos... Pero no se ve ahí los guantes. Ahí no se ve que tenga guantes. ¿Else? Sí tiene. Estos guantes... Ah, sí. Está con el puño cerrado el guante ahí. Ahí en esa pausa de cuando... Ahí. Ahí es el momento en el cual observás que se pone algo... Bueno, en todo caso, si ese escenario que están mencionando, que estamos mencionando es cierto, entonces lo estaban siguiendo. Estaba siguiendo a este individuo. ¿Para qué hizo con esa bolsa? ¿En qué momento? Yo menciono, él tiene algo en la mano, además de ese guante. Parece que es ropa lo que lleva. Acá lo importante es determinar la cronología de estas imágenes para saber en qué tiempo lleva algo en la mano. Allá cuando va a perpetrar el atracto es cuando tiene algo en la mano. Oye, va, mira, viene, regresa. Oye, hay una especie de... Ay, soy reciclador, pero en realidad... Simula ser un recolector. Sí, simula eso. Y se lleva el vehículo. ¿Logra abrir el vehículo? No pareciera tener una llave en ese momento por la forma que abre el vehículo. Mira que los guantes que se puso a lo mejor era para forzar el vidrio, para con los puños romperlo. Sí, sí, sí. O sea, usa un elemento para romper los vidrios y después lo golpea con el puño, con el guante, gana el interior, abre las puertas y se lleva el vehículo. Están los vidrios, los... Los polarizados, los inastillables. Exactamente. Mira, la vieja técnica es utilizar bujías para... Para hacer trizas del vidrio. Vaya, te ha llegado tirí o tirí. O tirí. Sí, como tirí la vidrio y ya en esa condición el vidrio queda débil, lo empuja con el puño, sin golpear mucho. No se lastima. Para eso aguante, para evitar cortes y dejar más evidencia. Mis papás son del interior, ellos son de QQO y vinieron exclusivamente para comprarse para su vehículo. Ellos tienen una camioneta que usan así para trabajo y todo eso, pero querían así un vehículo más chico. Su idea era después de comprar ya viajar de vuelta, pero como que la compra se hizo muy en la tarde. Se quedaron justamente a dormir para poder realizar al día siguiente el mantenimiento habitual, ¿verdad? Cuando compras un vehículo nuevo. Ellos trajeron a las 5 y media de la tarde, más o menos. Yo llegué a las 6 del trabajo. Estaba el vehículo estacionado ahí. Después, cuando empezó a calmar el tránsito, yo misma remudé el vehículo y estaba estacionado acá. Nosotros nos quedamos afuera ahí en el balcón hasta las 12, más o menos, de la noche. Y después mi papá se levanta a las 3 de la mañana, mira, por inercia sale y mira ahí y el vehículo ya no estaba. No se le ve al señor porque tenía tapabocas y tenía quepi. ¿Una sola persona? Una sola persona. Conseguimos grabación de una cámara de un vecino acá a la vuelta y se ve que hay un vehículo que le trae y le deja a la persona acá a una cuadra del lugar. Y llega caminando y el vehículo se va. Vino directo a ese, le miró, se dio la vuelta por él, entre que empezó a caminar acá como para distraer porque seguía habiendo vehículos que pasaban por acá. Pero ni miró los otros vehículos, ni siquiera fue nada, solo eso. Eso fue lo más llamativo también para nosotros, ¿verdad? Y en menos de 3 minutos ya llevó. El auto es una Toyota Premium color gris y el año es 2003. Tenía la chapa.